aquí bitácora del sobreviviente bienvenidos a un nuevo vídeo hola siempre quise agregar ese meme en la edición de hecho cada vez que decía hola me recordaba al patricio bueno yo de la edición creo que lo va a poner bueno pues ya estamos aquí para hacer un resumen de lo que he tratado de estar haciendo en estas semanas primero que nada pues ya sabemos las cosas nuevas que metieron en el juego en esta última actualización hace 8 días o 15 días dependiendo en qué fecha subo el vídeo del guío del futuro ya que como noto es no estoy haciendo muchas cosas más que solamente grindear pero ahora vamos con eso las últimas actualizaciones que le metieron al juego algunas están buenas para mi punto de vista en la forma en la que yo voy jugando mi partida no algunos puntos de las mejoras que se hicieron al juego que yo recuerdo son lo de la joyería cloud que según es equivalente a una joyería capó tiempo si hubiera sabido no hubiera hecho lo que hice más adelante les cuento otro punto que también recuerdo mucho es lo de las piedras de marne que se le hizo la actualización si ustedes recuerdan anteriormente nada más nos daban una joyería base en base a reunir miles y miles de kills pues ahora te van a dar la joyería encantada hasta dúo creo y se redujo la cantidad de eliminaciones que éstas necesitan pues eso es lo que un poco de lo que recuerdo en el vídeo del thor dragon que es lo que él se dedica a hacer eso les recomiendo que pase y no lo busquen cambiando de tema yo sigo haciendo lo de la misión semanal para reunir las partes para el set de pociones en esta semana ya reuní o logré completar la posición de maná no recuerdo si es la tercera o la cuarta posición de maná que he logrado reunir no la ha querido armar porque estoy esperando a ver si puedo conseguir la otra posición de vida me faltan las tres piezas pero pues como ven tengo varios personajes en los ronardos en los lobos rojos y en los cercanos así que pues mientras nos sigan dando esa esa misión semanal el 3 kill seguirá grindeando pociones no sé por cuánto tiempo más pero pues ahí están hay que aprovecharlos no es una vez por semana no pasa nada recuerdan que estaba jugando con mi personaje de temporada según yo porque un amigo me había comentado que podía hacer el intercambio de unos objetos que salen sólo en ese servidor temporada específicamente por usuras aunque pues resulta que reunir alrededor de 60 maripositas según yo bien contento fui a velia para hacer el intercambio de esos objetos yo pensaba que me iban a dar uno un objeto de esos vamos a llamarlo mariposa no recuerdo el nombre pero yo esperaba que me dieran una usura por cada mariposa entonces lleva como 60 esperaba que me iban a dar como 60 usuras pero el problema fue que me estaban pidiendo una cantidad exagerada de esas piezas me estaban pidiendo 30 creo que eran 30 mariposas por una usura pues se me hizo demasiado así que pues lo dejé y me cambié de actividad bueno me encontré este vídeo en la comunidad bien no sé si recuerdan al amigo que se sacó el anillo del comerciante el coma pues bien el compañero se acabó de sacar un corazón del árbol en una caja donde a mí me dieron creo que fueron esquirlas no me morís ese muchacho tiene muy buena suerte con su cuenta así que ese es el vídeo random de esta semana el siguiente tema que tengo ahí pendiente es lo de la valquiria recuerdan que les había dicho que estaba vendiendo cierta cantidad de dinero o basurita en centauros pues logré encontrar un vídeo de una persona un americano para ser más específico que logró sacar 24 mil basuras con luz dorado y el agres pero el problema es que el vato es no sé si sea paint to win pero el ap que llevaba no es normal de una persona que que grinde a una o dos horas así que vamos a dejarlo en ateresco que es una persona que tiene mucha suerte el vato llevaba 301 si no recuerdo junto y pues si sacó esa cantidad de basura pero no sé si yo pueda sacar esa cantidad con mi ap que llevo según los compañeros que les he comentado esta situación dicen que que hay cap de daño o sea que da igual con el cap que lleves a cara en mi la con mi compu se está alentando a ver aguanten para resolver el problema creo que era un programa que estaba corriendo en segundo plano o el antivirus se está ejecutando algo así aunque vamos a continuar con el vídeo estaba diciendo algo de la valquiria pues estaba subiendo la de nivel al 61 para ser más específico un dato curioso de cuando estuve grindeando con el personaje de temporada y la valquiria ya que estos no tienen demasiado tiempo de uso aunque no les he metido mucho muchas horas de grindeo es que noto que a esos personajes como que tienen más energía y dan más joyería en los spots no sé si sea curiosidad o cosa mía pero pues eso es lo que notaba con esos personajes la logré subir al 61 en mi romo en la semana en la que estaban dando un montón de speed ok estoy viendo que ya cambió de vídeo ahora estamos viendo lo que hice por desgracia porque no me funcionó recuerdan que tenía lo de las cronolitas que quería reunir para un tiro a pen mi collar pues lo intenté y qué creen que pasó creen que lo logré subir a pen creen que nomás se acabaron las cronolitas y no pasó nada no se degradó o creen que todo se fue a la burger pues la última opción fue lo que me pasó ven lo tiré a pen se perdieron las cronolitas y por si no fuera más se degradó después entré como en una faceta de desesperación de coraje euforia no sé esto es lo que suele pasar lo tiré a ted para recuperarlo pero se rompió lo tiene como con 180 fallos y ahí le dio igual se rompió por estas cosas es que mucha gente deja el juego en mi caso no lo abandoné ya que yo tenía bien en claro que me podía fallar y tenía un plan b bajo la manga el plan b era que tenía ese comodín de 12 billones por si me fallaba pues podría ser la preorden de otro collar que fue lo que me pasó duré creo que dos horas en lo que me depositaban el siguiente collar en teatro pues era el dinerito que tenía para los 100 y pico que era lo del pen así que después de que me pasó eso me decidí mover a a grindear a paris padis padis o radis creo que es padis la zona de los piratas donde sale una de las partes del anillo comerciante ok como yo tengo mi personaje taggeado con la de acá el guerrero de acá guerrero los tengo taggeados mi main es el la de acá y podría decirse que también el guerrero con uno de ellos utilizo el mapa infinito para ir al puerto de peria después me cambio al secundario y lo utilizo y me lleva a calpión una vez estando en calpión los bufeo con los estos bufos de mejora de ataque y de defensa en la iglesia después hago el cambio de personaje y lo bufeo también en esta semana estaban dando luego de los pergaminos de de la luna menguante creo que eran para el drop pero era un evento una vez que ya están los dos este bufeados regreso con el personaje que hice el tp a puerto y peria y así me regresa directamente hasta la isla esa es la forma en la que estoy viviendo ahora siempre 100% con bufos de iglesia no he tenido problemas con la gente ya que yo pensaba que iba a haber gente en esa zona o iba a tener problemas con el pk excepto un día que intenté jugar en un servidor en florín uno andaba un jugador de secret estas personas pues ya todos sabemos son no sé si sean pay to wins la mayoría pero varios de ellos pues no quedará tu parte con ellos ya que te pueden pequear es fácil por lo menos a mí así que no trato de estar en florín uno ya que él dijo que él estaba en ese servidor y que iba a estar jugando por esa pieza así que como tengo más servidores pues estoy jugando en los demás ahí estamos viendo a mí de acá haciendo unas capturas o ese brazalete me mandaron en esa zona creo que valía 50 millones hasta el momento en el que estoy haciendo el vídeo llevo alrededor de 264 mil basuras el tiempo que llevo grindiendo en esa zona creo que llegué a las 24 horas aquí tengo en la lista dejen revisarla si son 24 horas tengo 18 pendientes etéreo un pendiente coral en PRI y 61 corales azul en base eso es lo que llevo hasta el momento porque me moví hasta acá bueno pues ese ratito lo comenté por lo que hice que me salió mal lo del plan del collar en pen y otra opción que también tenía en mente era que según yo iba a grindiar en en los centauros para el collar en pen pero lo que yo no estaba calculando es que para estar ahí que me saliera profit con el lagris tendría que tener los 300 luz de scroll cosa que no me había dado cuenta no tengo los 200 los 300 luz de scroll que voy a requerir para la joyería así que por eso opté por venirme a esta zona de una vez y eso luz de scroll los voy a utilizar aquí bueno podríamos estar peor no esto me está dejando creo que son 300 y pico millones sin contar las las capras estas son alrededor de mil trescientas y pico en estas 24 horas pero recuerden que estoy utilizando el luz azul entonces se reduce a un promedio de 50 a 54 capras por hora yo considero que está bien para lo que me está dropeando y el objetivo en sí de la zona creo que está bien el único problema es que creo que la joyería azul no se está vendiendo en el market igual no la voy a vender hasta lograr sacar la parte de aquí en esta zona el personaje o el mod que me va a dar esa parte del anillo va a ser el borrachito pequeño que anda por ahí creo que ese es el cazador que se llama así es el que me da o bueno he visto vídeos que me dan esa parte pero en fin no sé cuánto tiempo me vaya a demorar hay un promedio de todos los vídeos que he visto que son de alrededor de 50 a 90 horas así que voy a estar bastante tiempo aquí no tanto como en la parte del elten pero pues el caso es grindear no perder un objetivo en sí no me vaya a pasar lo que el snag bueno como dato curioso si vas a venir a esta zona recuerda recuerda que hay como una dinámica el juego te va a avisar cuando no vas a necesitar poner una un perfume un elixir en las valijas que están ahí cerca del spot es muy fácil identificar estas valijas ya que vas a mirar como que está tirando saliendo humo de esas valijas el humo es color azulito morado dependiendo del monitor o tu televisión esa fragancia se va a elaborar en alquimia simple con con un fragmento de flor que te dan en esa misma zona con ok los objetos son flor de luna mutante que es la que te dan ahí este acto de hierbas muy concentrado te pide 20 y el cuerno de fuego te pide 35 y restos de desesperanza que son 70 todo eso lo vas a fusionar o lo vas a mezclar en alquimia simple y como resultado te da el jarabio la fragancia que vas a utilizar cuando salen estas dinámicas en el juego si no le quieres poner la fragancia va a estar muy difícil pasar la oleada pero no imposible va a depender de tu dp porque si pegan bastante y son bastantes cantidades lo que te llegan son como tipo oleadas pero estaba está divertida en la zona me está gustando así que pues aquí vamos a estar bastantes horitas más jugando en esta zona y eso es todo si volvió a trabarse la pc no sé que sea lo que esté pasando tal vez es el archivo así que ya nos estamos acercando a la parte final del vídeo ya esperaremos la siguiente semana a ver si ya les tengo buenas noticias si llegase a sacar la parte del anillo de esta zona después pasaría a moverme así crea ya superior creo que es donde sale la otra parte y serían en las únicas dos zonas en las que pudiera estar por ahora ya dependiendo de mi jefe que llevo no así que suerte en tus metas que tengas en el jueguito y nos vemos en un siguiente vídeo y 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